... Porque el enemigo no está en la Casa de Gobierno y era un gesto que necesitábamos hacer para mostrarle al Gobierno que este proyecto latinoamericano también es nuestro. Pero nosotros no renunciamos a las 24 horas, después seguimos viniendo todos los jueves. No piensas que nos perdiste en la pobreza. Viva y nos sabrá, los odios que han montado en plena, al punto de sesión, su matria de la humanidad. Todos, en la lucha final, iniciarán. Viva y nos sabrá, los odios que han montado en plena, al punto de sesión, su matria de la humanidad. Gracias.